Orbeñe, sábado 22 de enero de 2022, ya pasó el año 2020 y el 22, y el 21 digo. Camino de Santiago, pocos peregrinos, ¿están bien, no? Este año parece que tiene pinta de que va a haber pocos peregrinos. ¡Suscríbete al canal! Hace frío, salía ahora a las 12, debe ser de una menos fuerte. Todo ya ha hecho frío, frío. Kilómetro 110, 190, desde aquí hasta Santiago. ¿Quién dejó esto aquí con el nombre? De Carla Loranjo, noviembre de 2021. Hola. Buenas. Buen camino. Gracias. De los pocos que está pasando últimamente. Sí. No hay mucho movimiento. No, es mejor así. Soy portugués, pero el tiempo está bueno toda la semana. Hace frío, pero... Yo tengo materiales. Ahora empieza a hacer calor. Va a sobrar ropa. Venga. Gracias. ¡Chao! ¡Chao! Estaba esforzándose en hablar en castellano. Aunque acento a acento no se notaba mucho. Sí. Tento así. Tento así. Está removido de los jabalíes. Ha habido siada osia, orbeñe, por riña, estaba yo pensando que no estaba pasando ningún peregrino, no se miraba mucho y aparece uno. Estas son de esas piedras que ponen para no mullar peces, poldras. Pero bueno, eran más bien para cuando pasaban por el ganado por aquí. Van en dirección por riña, le quedan 6 kilómetros para llegar hasta por riña, al peregrino. Igual coge por el polígono. Si va por el polígono, le da el sol, por la recta. Porque ahí más adelante, a unos metros, ya podría desviarse por el camino alternativo que prepararon. Esto va por ahí por Pontellas. Esto es Orbeñe, por riña, dirección al puente romano de Orbeñe. Tuño Louro. Me da gusto, que hay gente ahí que se pueda hablar con ella. Hay otra gente que cuidado, no les digas nada. Ahí va. Uy, ahí va el jabalí. El jabalí estaba dándose un duche. Vaya jabalí. Estabas bañando. Pues se ve movimientos ya que salen. Ya estaba tardando en mirarlos porque hay muchas marcas de fuzaros jabalíes no chan, na ferva. Desde aquí hasta Porreña, hasta Paseo del Louro. Y claro que esté a solo. Y ese era grande, eh. Un buen ejemplar de jabalí, eh. Cuidado, si no pesaba 50 kilos, poco le faltaba. Estaba metido en el agua. O a beber, pues debe estar fría, eh. Los animales que viven en libertad están duros. Aquí falta el letreiro que había. Cuento romano de Orbenge. Pues la una menos cuarto por la menos. Seguida. Ya no. Cuento romano de Orbenge.